Buenas noches No ma, pensé que era puro chasqui Aquí, son corredores Ok Ah, miren amigos, ya me están dando estas cosas Ya, ya, ya Yo me acuerdo Que aquí hay uno Este me los chuto de una Let's go Ok, aquí el problema son los chasquis A esos dudes Si o si les tengo que meter un plomazo Ok, ahí hay un chasqui Está morido Y hay un corredor Que viene por el corredor de acá ¿Entendieron? Barras, barras Por aquí sale uno Hijo, su perra madre, dude No me perras madres Ok, a correr ¡Ay, córrele! Oh, shit, oh, shit, oh, shit Ah, fuck No, amigos, eso está pésimo Los observaba media hora ¡Ayuda! ¡Alguien, ayúdeme! No, amigos No, pero no le di Los corredores infectados Aún te ven, ten mucho cuidado ¡Ay, no, madre, qué jalada, dude! ¡Ah, fuck! No puedo cambiar el arma Me dio la colapé Es que a plomazos No los mato A ver O sea, cámara robada La paciencia se fue de sabático, cariño ¡Fu! ¡Fu! ¡Cámara, juez! ¡Pero dale! ¡Várenos! ¡Fu! ¡No me agarres! ¿Cuántas me faltan, dude? Ay, mira ¿Nomás me falta el chaski? ¡Qué bendición! No, amigos A mí jamás me verán con el cabello corto Ahí está, ahí está, ahí está ¿A este güey me lo puedo azumbar a guamazos o a balazos? Ay, perdón Me espanté GG's Ay, bien tranquila, se bajan Hijas de su madre, ni un gracias Ah, ok, me impresionas de nada Salgamos de aquí GG's, gente Nos tomó, como, cinco intentos ¡Cámara, ayúdame! Muy bien afuera ¿Cómo van caminando? Bien, tranquila Ese... Ojo, el truco no me lo sabía, ¿eh? ¿Ves? Ojo, el resolviendo Pues me voy a tragar eso Aunque no sé si me... Me dieron un guamasito, ¿eh? La verdad Yo ocupo un Joel ¡Vámonos! ¿Vieron, vieron? Les voy a hacer como paloma ¿Vieron, vieron? Si soy una paloma Yo soy una paloma Ustedes tuvieron una amiga que se llamaba paloma Y le hicieron chistes de ¡Mira, ahí estás! Y señalaban a una paloma ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cómicos somos! Por favor, toma tus pastillas Está bien, perdón ¡Ay, compi! Mi compa, el caquis ¡Ay, cabrón! ¡Ué! La edad, pa... No, pero ya hablan, en serio Nunca tuvieron una amiga que se llamara paloma Yo tenía una amiga que se llamaba paloma Y fue a la que le gané el lugar en el futbolito bimbo ¡Ja, toma eso, paloma! Fui mejor futbolista que tú Para los que no lo sepan Pagué en su momento Paloma ve ese directo ¡Paloma, quién sabe dónde esté! Ni creo que sepa de... Ni se acuerde de mi existencia, gente Esperemos que haya alguien vivo Que nos encuentre en el punto de entrega Yo creo Yo creo que la mitad de mi grupo De la primaria Ni se han de acordar de mí Lo más gracioso es que yo Sí los recuerdo a todos Uno se llamaba Edgar Otro se llamaba Adrian Ah, espérate, dude Esta parte está con shit Su madre Y creo que dejé cosas atrás Y no las agarré Me lleva la cola Arroba paloma ¿Y qué hace en el chat? Supimos que robaba cojo Los chascadores pueden oírte Aunque estés agachado Ah, a ver ¿Tú es pa' qué me di? Ah, ya no puedo regresar Me bloquearon el camino Chin, ven a su madre Uy, daga ¡Eh! ¡Un insecto! Todo bien, gente Bueno, pero sí Yo a Paloma le gané El lugar en el futbolito bimbo Quería decir todo el tiempo Que estuvo en el futbolito bimbo ¿No? What the fuck Según yo aquí, amigos Yo ya debería de aprender A hacer este Yo ya debería de saber hacer La comida ¿No? ¿Cómo? Las Molotov Por eso no soy maestra Confundiría a mis alumnos Ok, amigos Quiero saber Ay, uy Los escucho Atrás de mí Los escucho Súper Atrás de mí Ok Oh, shit Aquí hay un corredor Oh, shit ¡A correr, gente! ¡Ah! Ay, güey, me espanto Horrible ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Los machos! ¡Mendiga, gorda! ¡Serio! ¡Ja, ja, ja, ja! F oídos Perdón F oídos Perdón Y eso que tengo Alejado el micrófono ¿Eh? Micrófono Pero fue una buena estrategia Casi lo logramos Si no hubiese sido Por Elizabeth Y ese mendigo chasqueador Que fue detrás de ella Todo hubiera salido increíble Aquí está Solo voy a ocupar una Solo para de que atraerlos Allá Así Espera, es que quiero que vayan La mayoría aunque sea Ay, wey Ok, vámonos Ok, hay un corredor, eh Uy, quiero ver si aquí hay como una Algo, amigos Una nota ¡Hombre! ¡Mendigas notas pedorras! ¿De qué me sirven a la rieta? Allá hay un chasque, brother A ver A ver ¡Abras! Vean, no me deja Es lo que les decía No me deja, gente A ver A ver, quítate Bien, vamos Ay, ya me deja ¡Giggis! Es que no me dejaba Porque uno ya sabía Que estábamos ahí Vámonos ¡Súbanse rápido! Se quedaba parada Ahí, ¿no? Ay, amigos Realmente lo logramos Sí Oh, Nel Creo que aquí había chasques, eh Sí El Capitolio está en esa dirección ¿Cómo pasaremos sobre este camión? Veamos qué encontramos Creo que hay que traer algo acá, ¿no? ¿Aquí qué gente? Tengo que empujar ese mueble, ¿verdad? ¡Shh! ¡Cóllate! ¡Cóllate! ¡Vámonos! ¡Vieja! Encontré un mueble en la calle Para nuestra casa ¿Te gusta? Es como un bote de basura oxidado Bien Listo ¡Vámonos! El último es fan de Kuno ¿Eh? ¿Y mis viejas? ¡Vámonos! 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 Suerte ¡Gracias, amigo! Ok, eso ya es cinemática Mira, hijos de sumari De repente escuché mucho grito Y de repente Échame una manita Mira, mesa de crafteo Después de mucho No he agarrado muchas tuercas Que digamos Pero Piezas 15 Nada más tengo 15 Ese dude no me alcanza pa' nada Es que es tarde, amigos Ya es tarde Ah, decía Bye 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 Ay, perdón, amigos Uy, esta parte Si me las tengo que zumbar a todos, ¿verdad? ¡Pum! ¡Vate pa' allá! ¡Ya me voy! Uy Ok, listos para los guamazos ¡Ah, qué pedo! Nomás, hoy le dejó de pegar, bro ¡Ya! ¡Mi mujer! ¿Y la niña? Estoy bien Muchachos, vengan aquí La chica ¡Ayuda! ¡Toma! 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 Ocupo botellitas, gente ¡Rebugueado el dude! Ocupo otro tabique ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, hijo! ¡Me lleva la cola, dude! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, amigos! ¡Listo! ¡Vámonos! Páseselo a puños Casi, casi me lo estoy pasando a puños ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Ok, libre Listo ¡Y, ye, ye! Mirá por dónde caminas Porque se pondrá un poco Vamos por aquí ¡Ey! ¡Continuemos! Casi lo logramos No te distraigas Sí, señora Yo creo que nos lo aventamos todo en esto Ay, mira, se puede tener algo Sí, balitas ¡Dame! ¡Una! ¡Me dame! ¡Cinco! ¿Qué pasa si llegamos allí? ¡Me da! ¡Una! Una hora y media, dice ¡Quítate! Es que sí, amigo Yo me voy a las once Lamentablemente ¡Ahoras! ¡Ahoras! El último es Homo sapiens Otra vez Elizabeth perdió Se me estuvo cortando mucho por el internet Pero Pues ya, miren Me faltan dos días para hacer el stream diario Entonces Entonces, sí Mañana nos veríamos igual Yo espero Y el internet esté como hoy Inestable, pero estable ¿Me entienden? O sea que puedo continuar jugando ¿Qué dices? Sé que les pagan por esto, pero Sí, mañana sí Sí, seguro ¡Chú! ¡Ja, ja! ¡Yo primero! Y... Amigos Agarren su peluche Más cercano que tengan Porque vamos a llorar ¿Qué sucede ahora? Aquí también se dan Besos Ay Besos Infectosos ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede ahora? ¿Cuánto más seguiríamos con esto? ¿Cuánto más seguiríamos con esto? ¿Tanto como sea necesario? ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo Solo mencionó que estaba cerca del oeste ¡Neeeeeembre! ¿Somos mala gente, Joel? Fuimos así durante mucho tiempo No, somos sobrevivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¿Se acabó? ¿Lo intentamos? Solo vámonos a casa No No iré a ninguna parte ¡Neeeeeembre! ¡Neeeeeembre! Esta es mi última parada ¡Neeeeeembre! ¡Neeeeeembre! Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez ¿Qué estás...? ¡No, no! ¡Neeeeeembre! ¡Neeeeeembre! No me toques Por Dios No me toques Soy famosa Está infectada No No escuches eso, Chopa No Es broma Ahí está la cámara Es una broma para YouTube ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, Dios! ¡Neeeeeembre! ¡Ups! ¿Verdad? ¡Ups! ¡Ay, give it again! ¡Muestrame tu brazo! ¡Ay, live in your heart! ¡Esto fue hace tres semanas! ¡Me mordieron hace una hora! ¡Ja, la Ellie! ¡Esto es muy real, Joel! ¡Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy! ¡Solía correr con su grupo! ¡Sabrá dónde ir! ¡No, no, no, no! ¡Esa era tu cruzada! ¡Yo no haré eso! ¡Sí, lo harás! ¡Dispárale antes de que contagie el COVID! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, pishu! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mierda! ¡Hijo de su perra madre esta parte, dudes! ¡Puedo ganar tiempo, pero deben correr! ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? ¡Sí! ¡De ninguna manera! ¡No me convertiré en una de esas cosas! ¡Beso! 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 ¡Sexo! ¡Ah, no es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo pelear! ¡No! ¡Solo, vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, maldición! ¡Ay, ni un te amo, ni un te quiero! ¡Estos brothers tenían una relación bien apache! ¡No quite que esto se diera marcha! ¡Costalito de papas y yo contra el mundo! ¡Ni un abrazo, ni una nalgadita! ¡Nada, bro! ¡Nada! 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 ¡Sabemos que estás ahí! ¡Suelta tus armas! ¡Y salgo las manos en alto! ¡Hombre! Mínimo se hubiera cubierto detrás de un muro, ¿no? Se dejó así en... ¡Qué demonios! ...en medio del espacio la Tess ¡Avanos! ¡Detente! ¡No te alejes! ¡Debemos movernos! ¡Balazo, balazo! ¡Pego que te pego! ¡Plumazo, plumazo! ¡Naaaaaa! ¡Tess! ¡Ay, qué feo, bro! ¡Qué mala onda! ¡Qué mal pedo! ¡La neta! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo los Inches! ¿Cómo se llaman? ¡Luciérnagas! ¡Arriba Joel! ¡Uah! ¡Cállate! ¡No me digas lo que ya sé! ¡Ojo! ¡Rifle! ¡Ojo! ¡Rifle! ¡Ojo! ¡Rifle que veo! ¡Rifle que me saco! ¡Yes, yes! ¡Ay, amigos! ¡Dije que iba a subir TikTok! ¡Se me olvidó! ¡Vale, caca! ¡Buena! ¡A ver! ¡Rifle de casa! ¡Uff! 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos niños y los vendemos? ¡Cabra! ¡Uy, cabrón! ¡Jajajajajaja! ¿Por dónde es, gente? ¡Uy, pastillitas! ¡Me voy a... ¡Me voy a drogar! ¡Ay, no me alcanza! ¡Maldita sea! ¡Quítatee! La regué horrible, brother. Venir a por mí, pero con la cara destapada ¿Eh? Toma Le saqué la baba, puto ¿Qué fue esa agüita? Potente Ay, perra madre No me acuerdo que estoy jodida Y me voy caminando como si fuera Estuviera en mi casa ¡Niangale! ¡Aaah! 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 ¡Corre! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! GG's, gente Mantente abajo, no sé cuántos más hay Buena, buena, buena Uy, perra madre Desde aquí vienen doble Vayan, vayan Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Si me echó a correr, gente ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, vámonos! ¡Vámonos! Perra madre Hija de perra La misma dinámica Ay wey, eres endejo No me ves Y ya me vieron, verdad Hijos de La chota Vamos a ver si lo logramos Ayola Buena Bien, 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 bien Ay wey, pues si me voy a la reata Cállate Me he hecho correr, gente Ay, f*** Vamos No manches Ay la madre Espérate Vámonos, 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 vámonos Esporas Cuidado Ay no ma Parece que salgo de un pedo Y vengo a meterme a otro No me jodas Yo pensé que era libre Y la Eli Pues así wey, mira Ok Ok Ah, que jalada, dude Ah, que jalada, dude Ah, le dolió Todo con golito Y corriendo en círculos Metale voluntad ¿Cómo? Hijo de su madre Una botellita, bro Y va a ver a su compa Muerto Cállate Cállate, boludo Cállate No, pues no había nada Triste Ok, ahora saben qué Voy a cambiar de arma Porque la verdad Ojo De dónde agarré tres de munición Ojos bien abiertos Ocupo Luzito Agüita Agüita de tamarindo Agüita de sololo Algo se nos va a ocurrir Adiós Algo se nos va a ocurrir Pero mañana ¿Cómo me sumergí, agente? ¿A ustedes les gusta nadar? A mí sí Aunque yo no sé nadar Yo no sé nadar, amigos Yo digo que sé nadar Pero realmente Nado como Joel Así Bajo el agua Sobre el agua Sobre el agua no puedo nadar No puedo ¿Puedo? ¿Eli? ¿Eli? A mí me aventaron al río No Tacos Ay, qué bonita Quítate No Ahorita vengo por ti Ay, güey Ahorita vengo por ti Un momento ¿Qué pedo? Me quedé trabada Uy, pensé que me moría, eh ¿Aquí qué hay? Pastillitas Vine hasta acá Solo Por pastillitas Ya llegué No había nada interesante aquí ¿Hay algo allá abajo? No Hay una escalera Ah, ok Aquí ocupo esa madrecita Aquí está La tablita Para la niña Uy Ay, güey Si yo fuera a Eli Le hubiera dicho a Joel Oye Pues dame una clase De cinco segundos Ahorita Enséñame cómo te enseñaron A nadar Por favor ¿En serio? Eli Bien 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 Listo Sube Let's go La tengo Listo Uy, uy, uy Bien Larguémonos de aquí Uy, uy, uy Este juego se guarda en automático, ¿verdad? No Ah, la luz Ya casi lo acabamos, ¿eh, amigos? Eh Mira La luz del señor Ni siquiera Así es como serán las cosas No menciones a Tess Jamás Mejor guardemos nuestras historias En segundo lugar No le cuentes a nadie acerca de tu Estado Pensarán que estás loca o querrán matarte Y por último Haz lo que diga Cuando yo lo diga ¿Está claro? Sí Repítelo No le basta Eso Muy bien Bien Ahora hay una ciudad A unas millas al norte Ya casi lo acabamos, ¿eh? Eh Quizá pueda conseguirnos un auto Ah, no, todavía no Bien, vamos Ojo Ah, todavía nos falta Lo del Thomas Sí, será más rápido Una paseada Por la ¿Cómo se va? Por el parque ¡Quítate! Mira, una gacela ¿No era Billy? Ah Falta Billy, bro Hombre, yo pensé que íbamos con Thomas y sus amigos Los chingadasos de la school No, amigo Se me había olvidado totalmente, ¿eh? Tal vez esté mejor ahora Y el gordito mamado ¡No! Ese va a estar bien heavy No tengo nada Vean eso No importa Porque dudo de que alguno de nosotros pueda regresar a la ciudad Espero Billy me dé buenas cosas, ¿eh? Quisiera que hubiera alguna cosa La escuela Opa Potente, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! La tabla, tabla, tabla ¿Dónde está la tabla, gente? ¿Está la tabla arriba? ¡Wow! ¡Oh, eh! Soy el mapa Soy el mapa ¡Nah, shit! Un corte de cabellito Y de look Entonces No sé cuánto vaya a tardar en el lugar ¡Eh! Pero si llego temprano Sí hago stream Si no, no Pero me... ¡Ah, no, no! Sí, no, olvídenlo Si llego temprano Sí prendo La desviación, dice Ojo, se viene paupelona No, por favor Aquí vamos Vamos ¿Se acuerdan cuando fui Rosita? Pues ahora voy a ser güerita nada más ¡Según yo, eh! Espero me haya entendido el estilista Corte tipo fate ¡No! Usaron a mi amiga como paso La tabla Me usaron a mi ¡Ja, ja! Ven Creo que allá arriba, gente Hay uno como de loot A ver, esperen No, no, no No es una buena idea No te puedo importar hacia arriba ¿Cómo podremos pasar? Sí, amigos Tengo que lootear ¡Ah! ¿Qué voy a lootear Si no hay animares? A ver, aquí hay algo Un papel No sabes cómo Mira, aquí hay tijeritas Nice Me alcanza para Una daga Y para hacerme esta ¡Mamadísimo! Más tuerquitas Y pastillitas Vamos a Salud máxima Todavía no me alcanza, gente ¡De todas formas! ¿Para qué? Ni veo mi salud Entonces por aquí No, ¿verdad? ¡Ay, güey! A ver, aquí estoy yo ¿Es esa, verdad? Ah, déjame agarro el tabique El tabique es mi mejor aliado Yo creo que voy a usar la daga, gente Porque no tengo nada ¡Daga, daga, 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 daga! ¡Daga! Espero no haberme arrepentido, eh ¡Hombre! ¡Hombre, gente! Es que me dan puras pastillas Yo no quiero pastillas Yo quiero suministros De acuerdo, ven Dame tu pie Ahora escucha, solo ábrela Así, nada más Y en silencio Seguro Yo la pasé con puro arco ¡Hala! Muy bien Yo he dado más golpes ¡Qué balazos, la neta! ¿Tuerquitas? Bien ¡No manches! ¡Métele un peso! Voy primero, quítate Uy, no sirve Ni modo ¡A la madre! La silla salió del chat Es por acá, mi gente Y en la serie jugaron Toma aire Mortal Kombat ¡Ah, es verdad! ¡Ah, es verdad! ¡Lechitas! ¡Bien! ¿Y el arco? ¡Y mi arco! A ver, este camioncito No hay nada Hay una cadenita Nada más J-K-L Ah, mira que hay algo Nota para Pop Aquí está No miré del pueblo Sin esa caja fuerte Ayuda a Prada Subirla a la camioneta Y en caso de que necesites Abrirla La combinación es 5, 17, 21 Chipe, chipe, chapa, chapa Dubi, dubi Daba, daba Mágica Mi dubi, dubi Bum, 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 bum Ay, perdón Aquí es donde estaban Los chasquis Según yo Aquí no Está a tu lado izquierdo ¡Ah, ya la vi! Grandes Loot Loot Uy, buenísima Una nota Del perímetro A ver, vamos a ver Si hay algo interesante Los malditos infectados Aparecen demasiado cerca Del refugio de la iglesia Parece que necesitaría Desperejar Nada Nada interesante Chipe, chipe, chapa, chapa Ok, más herramientas Bastante en H ¡Quítate! Ok Vamos a esta puerta Que nos dará Nada A ver si hay algo Ay, mira Tuerquitas Ah, era todo No, pues ya Ni modo Es hora de irnos Nos tardamos un poquito En esta parte Porque andábamos Lootando Yo primero Yo primero Ja Nice Aquí está Si el rifle Ya está Podríamos ir los dos armados Cubrirlos mutuamente No estoy de acuerdo Déjenme ver Si no hay nada Por aquí, gente Que pueda agarrar A ver, voy a bajar Si me da la opción De bajar Es por algo Eh, no Pues nada Bajamos en vano Uy Vamos Esta weenarda Para el pozole Nache Buena El bile En la serie Y su historia De amor Ay, que padre Agáchate Eso ¿Qué es eso, viejo? Volví Alí Hombre Es ese del diablo Squawk Squawk Uy Hola Madre Esas cosas son Fantásticas Esa es una forma De hacerlo Ja, ja, ja ¡Eli! A volar Vamos Allá Que había un mendigo Allá había un Maldito Tabique Potente Potente Muy bien Nelly Vamos Solo Hijo 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 Es su madre ¡Listos! Es hora de ponernos de cabeza Mi gente ¿Por qué conmigo, bro? Ojo Es chesky, eh A la madre No podrás Contar mi Maldito Homo sapiens Eso, Bobby ¡Ah! ¡Fue! 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 ¡Buena! ¡Ah! ¡Me quedé atrapada! Perdón No Mátenme Sí, no No aproveché Bien Esa No 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 Porque Ya Lo hubiera disparado Mi hijo Su perra Madre Nada más Activa Todos ¿Qué pasó? Ya voy ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Qué jalada, dude! Es que hay veces en las que el Joel se queda ahí parado como menso y ya no va Ok, pues yo creo que está aquí, amigos No 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 Gracias por ver el video.